Según el director departamental de Educación Miguel Reyes, las disposiciones del ministerio se emanan a partir de mejorar la enseñanza y evitar vacíos en tiempos laborales por parte de directores y maestros. También la parte pedagógica que el director tiene que estar en el aula acompañando al docente, ya no mucho administrativo, no que más enfocado a la parte pedagógica que es lo que necesitamos de nuestros niños y niñas, pues que haya un crecimiento psicológico, mental en ellos y ya no se vale mucho perder clase, que el niño esté ocupado prácticamente. De lo que se trata, aseguró el director departamental, es que los alumnos aprendan más, ocupen su tiempo en el aprendizaje y hacer una enseñanza personalizada. Si hay un docente que no asista al, por X o Y motivos al centro escolar, pues hay otro equipo ahí que retome, pero que los niños no anden en la calle, que esos niños siempre se mantengan ocupados dentro del centro escolar y este año no se pretende perder muchas clases, como quizás se había visto en otros años anteriores, por lo tanto, pues eso que estamos haciendo ahora, dándole lineamiento para que ellos tomen en cuenta también que nosotros como dirección departamental estamos a la mano con ellos. Se acabaron los compadrasgos en los centros escolares, donde directores y maestros se ponían de acuerdo para dejar las aulas y alumnos por cuestiones ajenas a sus trabajos, dijo el director, por eso los centros educativos serán supervisados constantemente. Nosotros vamos a hacer nuestras propias investigaciones, nosotros eso es lo que estamos discutiendo en esto, que ellos van a ser directores o responsables en el centro escolar de que el docente permanezca tanto dentro del centro escolar y también dando su clase. Ahora, nosotros primero con el director, si el director es parte de eso, pues también ya vamos a tener las consecuencias de que lo vamos a denunciar ante la Junta de la Carrera Docente. Ahora, no queremos, pretendemos hacer eso, pero por eso se trata de que cumplamos con nuestro horario de trabajo y con nuestras actividades que corresponden a cada uno. Vienen auditorías también desde San Salvador a verificar todo esto, a nuestro trabajo y el trabajo que se está haciendo en cada centro escolar. La asamblea de directores de los diferentes centros educativos se realizó en las instalaciones del Centro Social Municipal de San Francisco Cotera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.